¿Conoces las características de la cigüeña blanca? ¿Sabes de qué se alimenta o cómo es su cantó? En este vídeo de Bioenciclopedia te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cigüeña blanca. ¡Vamos a ello! Características de la cigüeña blanca La cigüeña blanca no es la única en su especie, sino que se conocen hasta 7 especies más dentro del género Ciconia. Es una de las aves más grandes que existen ya que puede llegar a medir más de 115 centímetros y pesar hasta 4,5 kilogramos. Extiende completamente sus patas y cuello largos cuando vuela. Además, cuenta con un pico recto y puntiagudo. Su plumaje es de color blanco a excepción de las plumas de vuelo que son de color negro. El canto de la cigüeña blanca no es melodioso, sino que es el resultado de chocar sus picos de manera rápida y repetida. A este canto de la cigüeña blanca se le conoce como crotoreo y es muy común en rituales de apareamiento o cuando defienden su territorio. ¿Dónde vive la cigüeña blanca? La cigüeña blanca habita en Europa, África y Asia. Suele evitar zonas con hierba alta y arbustos. Cabe destacar que es un ave migratoria que viaja entre distintas zonas. Por ejemplo, durante agosto y septiembre se mueve hacia las sabanas africanas, mientras que en primavera vuelve al norte. Los viajes migratorios que hacen están compuestos por miles de cigüeñas blancas. Y es hora de ponerse a prueba. ¿Qué tres continentes habita la cigüeña blanca? A. Europa, Asia y África. B. Asia, África y Oceanía. O C. América, África y Oceanía. Deja tu respuesta en comentarios y mantente atento para descubrir si has acertado. ¡Continuamos! Alimentación de la cigüeña blanca. La cigüeña blanca es un animal omnívoro que tiene una dieta variada compuesta por insectos como saltamontes, grillos y langostas, peces, crustáceos, reptiles y pequeños mamíferos. Dependiendo de la temporada, la disponibilidad de presas y la localidad se alimenta de unos animales u otros. Por lo general, las cigüeñas blancas cazan de día y tragan a las presas pequeñas por completo. Reproducción de la cigüeña blanca. La cigüeña blanca es monógama, es decir, que mantiene la misma pareja reproductiva durante toda su vida. Cada año, la hembra pone de 1 a 5 huevos en un nido que construyen los dos padres. Se trata de un nido único que va creciendo año tras año, por lo que puede llegar a pesar más de 300 kilogramos. La incubación también la llevan a cabo los dos padres hasta después de los 30 días, que es cuando nacerán los congelos. Amenazas y conservación de la cigüeña blanca. Actualmente, la cigüeña blanca se encuentra en la categoría de preocupación menor, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las amenazas que acechan la cigüeña blanca son distintos tipos de parásitos, caza ilegal, pérdida de hábitat y destrucción de sus nidos y, por último, uso de pesticidas. Aún así, en base a la historia, la amenaza más importante de esta especie consistió en episodios de sequía en el área de Invernada, en África, en la década de 1960 y 1980. Y terminamos con las curiosidades de la cigüeña blanca. Ahora que ya sabes cuáles son las características de la cigüeña blanca y dónde vive, es turno de las curiosidades. Los cigüeños tienen un diente que está ubicado en su pico y lo utilizan para romper la cáscara el día de la eclosión. Cambian de color. Durante los dos primeros meses, sus patas y picos pasan de un color gris oscuro hasta convertirse en rojo al cumplir un año de edad. Y por último, no existe dimorfismo sexual. Las cigüeñas macho y hembra son completamente iguales. Y es hora de responder a la pregunta que te hemos hecho antes. La opción correcta era la A. La cigüeña blanca habita en países de Europa, África y Asia. ¿Has acertado? Si te interesa conocer más curiosidades sobre aves, no te pierdas la playlist de aquí al lado. ¡Hasta la próxima!